Proteína pura, chavales Vamos Vamos Están disparando desde lejos Vale Opa Vale Como sabíais, eh, que iba a aparecer por ahí, cabrón Uf, casi se muere No, 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 por la espalda, tío Por la espalda, tío Por la puta espalda, macho Maldita sea Maldita sea, me cachi en la mar Que parió al demonio Ay, que lástima, tío A ver, por qué no salen En el canal tu novia Porque no me gusta, tío No me gusta que salga mi novia en el canal Yo se lo he dicho varias veces Que salga un par de veces, si quiere Pero no tanto, tío Porque no me gusta La manera de la gente Que toma Los videos de la novia, tío Sale mi novia y pasa esto Sale mi novia y pasa esto Y aparte a mi novia le da vergüenza, chavales Por eso no sale Pero tampoco quiero tomarla como No se pica nada No se pica nada Oh, pues sal Madre mía, tío Pero quién se pica Joder, cómo puedes sacar Lo que estás con estos tíos Joder, tío En esta partida Tiene una foto Y no Relámpago a la espera No 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 No, qué cabrón, tío Me han tirado una carga eléctrica Para que vaya más lento, tío Qué cerdo Ay, me iba a sacar la racha, tío Qué cabrón Bueno, no pasa nada Ay, qué lástima, tío Bueno, no pasa nada Venga, venga Seguimos, seguimos Este sitio sí me gusta Ponerme aquí sí me gusta más Lo veo mucho mejor Por ahí Se han metido tanto en el respawn, tío Pero por qué os metéis tanto en el respawn No entiendo Es que no entiendo la gente Que os metéis tanto en el respawn Vale, hop Tira en el pen este Para dar por culo, básicamente Oh Hay uno, eh Vale, lo mato yo Tranquilo Otro más Se va por ahí Perfecto Otro más Por ahí Vamos a tirar esto Le tiramos esto No muere Qué coño Vale Tengo Me queda solamente Una baja No, tío ¿En serio? No la quieres usar como objeto Para ganar visitas Efectivamente No quiero hacer eso, chavales No me gusta, tío Lo veo Muy No sé, tío Dejarse para Para unas visitillas Además, ¿sabes? Que eso es una tontería No me gusta No me gusta Por eso no lo hago Coño Uy, te la acabo de llevar bien puesta Compañero Vale Madre mía El helicóptero se está poniendo la potita Compañero Vale Ahí está Vale Vamos a tirar esto A ver si mi religión me permite, tío Lo ves descarado, ¿no? Efectivamente, chavales Lo veo de algo muy malo, tío No me gusta Uf, qué tirato, por Dios ¿Dónde está la gente, tío? No lo veo ahora Vale, ahí El que se pica Ajos come Diego Madre mía Me queda uno para lo besar, tío A ver si puedo Madre mía Qué bueno, tú Qué bueno Me estoy riendo yo solo, tío Aquí Ay, qué lástima Me ha quedado una, tío Qué lástima, tío Ay, qué bueno, tú Yo comí fiel de lobo Patatas con mi níscalo Y un yogur de fresa Con un tropezón de frutos de bosque Madre mía, compañero Te has puesto la fila, ¿no? Si te encuentras un sub en la plena calle Y te pide un tropezón ¿Qué harías? Pues se lo doy Si quieres, se lo doy Aunque me parecería raro La verdad Pero se lo doy Si quieres O una foto Me la hago con él Sin ningún problema Pero a día de hoy No me he encontrado Ningún suscriptor La verdad ¿Qué tal, Javi, Javi? Hola Hoy soy Jaque Y puedo hacer un buen menú No, muchas gracias, tío No uso esas mierdas Toma, para vosotros, chavales Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis, chavalería Vale, por aquí Este hombre iba a por la bandera O pidiame por las palas Vale, vamos por aquí Vale, perfecto Madre mía, la triple, ¿no? La triple, papá oso Este hombre que me quiere destrozar Otra vez el helicóptero Oye, chavales Yo no sé qué tenéis En contra de mi helicóptero Vale, me lo llevo yo Me lo llevo yo también Vale ¿Por qué tienes que recargar? Porque Es difícil Porque no se encuentre Sobre cosas sobre mí Podría hacerlo, la verdad Nunca lo he pensado Nunca me lo he planteado La verdad Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Lo que pasa es que lo haré Mucho más adelante Supongo que lo haré Tienen especial 3.000 o 5.000 suscriptores Si es que llego La pregunta primera es si llego Madre mía, la triple del helicóptero La triple del helicóptero, papá La triple del helicóptero Nadie dice eso Nada Vale, bien Vamos Ah, tiro el WSAT Toma por culo Aquí no veo a nadie Sube, sube Vale Rache de inexorable Tiro lejano De todo un poco Madre mía A ver Uno por aquí Esa la acaban de matar Este hombre no juega No, 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 no Vale No Por las palas, tío Qué lástima No pasa nada Venga Fuera Seguimos A ver Voy a ver si me uno Venga, perfecto, chavales Obvio Porque eres una máquina Muchísimas gracias, tío Ay, se me ha escapado Este hombre, tío No quería Ay, qué lástima, tío ¿Cómo te llamas ¿Cómo te llamas al Call of Duty? Me llamo Me llamo 1 barra baja 10, chicos Vamos a ver Esto por aquí Ahí hay un nota Pero no sé si la habrá Servido a mi compañero Yo por si acaso Le disparo Yo por si acaso Le disparo Estás cogiendo la bandera Pero qué haces cogiendo la bandera Crack Esta es mi bandera, tío Imposible coger mi bandera Es mía Pero no insulte, Diego ¿Por qué tiene que insultar? Comodito Qué bueno No viene nadie Ay, asistencia me han dado, tú Qué lástima Ay, casi me matas, tú No, ya me encuentro comodito Yo me encuentro comodito Yo me encuentro comodito Ay, qué lástima, tío ¿Cómo te llamas? Búho normal No, búho barra baja 10, chicos Búho normal Obviamente Barra baja 10 Guión bajo Barra baja Como quieras llamarlo Esto para allá Eso para dar un toque de por culo ¿Sabes? Vale, me he cargado también a ese Madre mía Quedan 4 puntos Para que finalice Esta increíble partida Le hago el truco No te he visto Ay, tío Un salito para Manolin Bienvenido compañero Bienvenido compañero Al directete de hoy Asistencia Qué cerdo Uy, que se me cargó a ese 65-9 Ni tan mal Ni tan mal chavales Madre mía Qué destrozo 65-9 Está muy bien Buena partida Sí señor Con 25 me matan Con 25 Hostia ¿En serio? Con racha de 25 Te matan Esa es una putada Voy al grupo de nuevo Para poder unirme Pero hazlo tú Chavales Voy a jugar La última partida De hoy Y finiquitamos el directo De hoy Y finiquitamos el directo